Top 9 Comidas Más Picantes del Mundo ¿Al rojo vivo? Así es como se siente ese ingrediente abrasador que le da ese toque salvaje a la comida. Y te quema la boca, te saca lágrimas, te hace sudar y rogar por un poco de agua. Lo usan en la cocina desde Estados Unidos hasta China. Y he rastreado el planeta para prepararte un top de comidas bien picantosas que, según tu paladar, podrás amar, odiar o simplemente tolerar. ¡Buen provecho! Top 9 Papa La Huancaina Perú Luce como una inocente ensalada. Con esas lechugas, esas papas hervidas, esas aceitunas, esos huevos duros. Sí, nadie se resiste a esa deliciosa presentación, pero espera a que llegues a la espesa salsa huancaina que la cubre. Está cargada de chiles amarillos, así que en cuanto la pruebes, te darás cuenta de inmediato que se trata de una de las comidas más picantes del Perú. Este platillo de origen andino es uno de los más preparados y consumidos por los peruanos. ¡Lo adoran! Y por eso si visitas este país y te invitan a comer, lo más recomendable es que tengas un vaso con agua o leche a tu lado. Top 8 Pollo Jerk Jamaica De Perú nos vamos a Jamaica a probar fuego jamaicano. Se trata del icónico pollo jerk o pollo a la jamaiquina, que combina algunas de las mejores especias caribeñas, clavo, canela, tomillo, ajo, nuez moscada y por supuesto, la pimienta de Jamaica y los pimientos scotch bonnet, sus ingredientes clave. Los que le dan el toque picantoso y dulzón a este platillo jamaiquino que hemos ubicado en esta posición porque si bien es picante, el nivel de picor se puede ajustar al gusto del comensal. Algo que no ocurre con el siguiente plato. Top 7 Mapo Tofu, China Con este plato tu lengua podrá estar en llamas, pero según quienes lo han probado, el sabor que se mezcla con el picante vale la pena su degustación. El Mapo Tofu nació en Sichuan, una provincia del suroeste de China, y es un plato icónico en esa región. Se elabora a base de carne molida de cerdo, tofu blando y otros dos ingredientes básicos que son los que le dan su toque incendiario. Uno de ellos es el Douban Jaín, una pasta fermentada de habas y chile, bastante picante y muy salada, cuyo uso en la cocina sichuanesa no puede faltar y por eso le llaman el alma de Sichuan. El otro ingrediente es la pimienta de Sichuan, que en realidad es una valla y lo particular con ella es que provoca una especie de hormigueo en la boca. ¿Te imaginas lo que provocan todos estos ingredientes mezclados? Sí, un platillo sabroso pero muy picante y adormecedor, según quienes lo han degustado. Top 6 Sig Sig Watt Etiopía De Asia pasamos a África, concretamente a Etiopía, donde aman el Watt, su plato tradicional. Un estofado espeso de curry, que se sirve encima de injera, un fino pan alargado. Hay diferentes tipos de Watt que los etíopes preparan, pero es el Sig Sig Watt el más picante de todos, solo apto para valientes. De hecho, muchos lo consideran el platillo más picante del mundo. Este estofado está hecho con carne de pollo o de ternera, pimientos rojos, paprika, fenogreco y dos de las mezclas de especias más notables de Etiopía, Berbere y Niterkive, una mezcla infernal que hará lagrimear tantos a los novatos como a los expertos tragafuegos. Por lo general, el Sig Sig Watt se come con las manos. Por eso, hay que tener mucho cuidado de no tocarse los ojos o la cara durante o después de comer. ¿Te está gustando este video? ¿Quieres ver más como estos? Entonces dale fuerte al botón de suscripción y activa la campana para que seas uno de los primeros en llegar. Top 5 Onurije Donkatsu Corea del Sur Volvamos a Asia con otro plato ardiente y no apto para débiles de corazón. Se trata del Onurije Donkatsu, una rica chuleta de cerdo pero cubierta con una salsa de chile rojo tan oscuro y espeso que parece sangre. Tan solo ver su apariencia intimida, de lo picante que ha de ser. Según algunos amantes del picante que se han atrevido a probar el Donkatsu, sus lenguas nunca habían experimentado nada similar a nivel del picante de este plato coreano. Tal vez porque aún no han probado el platillo número 1 de nuestra lista. Lo cierto es que lo han bautizado como el Donkatsu de la muerte, ya te imaginarás por qué. ¿Asumirías el reto de probarlo? Top 4 Kimchi Jigae, Corea del Sur Seguimos en Asia con este popular plato surcoreano que no bromea. Todo lo contrario, te regala una experiencia completa que induce al sudor. Y aunque muchos restaurantes son piadosos y lo ofrecen en un nivel tolerable de especias, la mayoría lo sirve al punto de que te queme y burbujea en la lengua. Si eres un tragafuegos, lo disfrutarás. Si no, ten un vaso con agua a tu lado y que Dios se apiade de tu lengua. El Kimchi Jigae es una especie de guiso que contiene tofu, champiñones, cebollas verdes, ajo y mucho pero muchos chiles rojos. Todo junto mezclado y fermentado. Así que te aviso, si visitas Corea del Sur y te lo ofrecen, pide también un extintor de incendios, porque el Kimchi Jigae se sirve y se come hirviendo. Bon apetit. Top 3 Chiles rellenos México Volvemos a Latinoamérica, esta vez un poco más al norte. En México, porque una lista de comidas picantes nunca estará completa sin el país con la mayor variedad de chiles en el mundo. Los paladares de los mexicanos ya están adaptados al fuego. Parecen haber nacido con un amor por el calor. Un picor que muchas veces resulta insoportable para los extranjeros que prueban alguno de sus platos más picantes, como los chilaquiles, los lunares, las tortas ahogadas, los camarones a la diabla y los chiles rellenos. Uno de los más explosivos. Tradicionalmente están hechos a base de chiles poblanos rellenos de queso, de carne molida, de cerdo, de res, zanahoria, patata, tomates y crema, pero también los preparan con chiles jalapeños. Y según las unidades de picor de escobille, este platillo puede pasar de muy leve a muy caliente de las 1000 a las 2000 unidades escobille. Un plato muy ardiente pero también muy sabroso. Top 2. Tom Yung, Tailandia. Justo detrás de la posición número uno de nuestro top de comidas más picantes del mundo, se encuentra el Tom Yung. Una sopa agridulce, aromática y picante que dependiendo del tipo de carne, tendrás que pedirla de diferentes maneras. Si la quieres con camarones, pide Tom Yung Gum. Y si la quieres con pollo, entonces pide un Tom Yung Gai. Su caldo es generalmente de color naranja o rojo brillante. Ya sabes por qué. Por ese calor crudo abrazador que le da el chile ojo de pájaro tailandés. El equivalente a un pimiento habanero o scotch bonnet en la escala de escobille de los chiles más ardientes del mundo. Lo bueno de su color es que sirve de semáforo culinario para que los novatos pisen el freno o los amantes tragafuego le den fuerte al acelerador. Top 1. Falcurry. India. Finalizamos nuestro viaje en la India, con el que es catalogado el plato más picante del planeta y te diré por qué. El falcurry tiene una mezcla explosiva de más de 10 tipos diferentes de pimientos, destacando 4 de los más increíblemente picantes que existen. El scotch bonnet, chiles carolina reaper, chiles habanero y nada menos que el wood, coloquia o chile fantasma. El más picante del mundo. Ya te imaginarás cómo te va a dejar la boca si te atreves a probar este plato. De hecho, los chefs que lo preparan tienen que usar máscaras de gas mientras lo muelen y cocinan. Son pocos los comensales que han logrado comerse un plato entero de falcurry. Y quienes lo logran, obtienen un certificado de reconocimiento. Eso sí, en algunos sitios que venden este picantoso manjar, se cuidan las espaldas y antes de que el cliente decida comerlo, le hacen firmar un formulario para evitar demandas futuras si algo terriblemente mal sucede. Este platillo se originó en los restaurantes indios de Birmingham, Inglaterra, donde los chefs locales decidieron echarle ese montón de pimientos picantes al plato típico bangladeshi. Ah, y aquí te dejo otro dato curioso. El pimiento, woodholoquia, es tan picante que el ejército indio lo ha convertido en arma biológica. Lo utilizan en granadas para inmovilizar a los sospechosos sin matarlos, ahoga a los terroristas y los obliga a salir de sus guaridas. Así que ten cuidado si vas a la India y te invitan a comer un falcurry. Y bien, ¿a cuál de estas comidas te atreverías a echarle una probadita o hincarle los dientes? ¿Has probado ya alguna de ellas? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo eso? Déjame tu opinión en los comentarios. Será divertido leerte y dejarte un corazón. Te deseo un feliz día y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.